En esta ocasión voy a revisar este router, el problema es que no enciende y para prueba inicial lo voy a hacer con el multímetro ya que la persona que me lo entregó me hizo mención a este problema. Al usar el multímetro en la escala de continuidad y al juntar las puntas del multímetro, en esta escala nos dará una lectura en la pantalla. Hay multímetros como este que emiten una señal de audio y esto es indicativo de que el flujo de corriente llega a las bobinas y es prueba de que el circuito está cerrado. Este método de prueba de continuidad con el multímetro se puede usar para probar interruptores, fusibles, conexiones eléctricas, conductores, componentes y una gran cantidad de aparatos eléctricos como en este caso. En este caso usé el multímetro para saber hasta dónde está llegando la señal y hay que empezar desde el cable que va conectado a la corriente. Como ya hice la primera prueba, lo siguiente es retirar la tapa, solo tiene tres tornillos, estos están a la vista, no hay que retirar las etiquetas para ubicar los tornillos. La tapa sale a presión y al momento de quitarla podemos tener acceso a la zona donde están los carbones. Estos carbones llevan un portacarbón que es un rectángulo y en el interior queda el carbón. Por la parte de abajo tiene una lámina de cobre, esta se une con la salida de la bobina. La bobina es un alambre de cobre enrollado en un núcleo de fierro, una punta de la bobina va al cable de corriente eléctrica y la otra punta va a hacer conexión con el carbón. En esta zona es donde se hace el desmadre y el asunto es que al estar en uso el router, todas las partes que hacen el giro se calientan. Así que como toda la carcasa es de un plástico parecido al PVC, este plástico de la carcasa se fundió y en la zona que sostiene el portacarbón junto con la lámina quedó un nivel más abajo y esto ocasiona que no haga contacto con la punta que viene de la bobina. Para explicar un poco más de cómo deben quedar todos estos componentes para que funcione el motor, es la lámina junto con el carbón y la punta que viene de la bobina. Debe haber conexión con el cable de la corriente eléctrica. Este tipo de conexión es usado en los motores de taladros, licuadoras, dreme, lijadoras y amoladoras por mencionar algunos. Este tipo de mantenimiento es indispensable en aparatos como este y la parte principal son los carbones que también reciben el nombre de escobillas y son fundamentales en el funcionamiento de este tipo de motores eléctricos. Para solucionar el tema del plástico fundido por el calor tuve que hacer una pieza con baquelita que es un material plástico sintético duro resistente al calor y a solventes. Así como también a la electricidad, es indispensable también revisar el vástago del motor que por un extremo tiene el broquero y por la parte interior lleva un valero que es un rodamiento. Este valero en ocasiones se queda atascado y no permite el giro del motor. En un caso así hay que reemplazar el valero. Otro componente que lleva a presentar fallos es el switch, ocasionado por el uso constante y la presión que se hace al encender y apagar el aparato. Este tipo de switch deben de ser por mínimo de 10 amperes. Este router es bastante sencillo, es de 30 mil revoluciones. Las revoluciones no se pueden regular, en el caso del broquero solo acepta fresas de un cuarto de grosor. Para el ajuste de profundidad de la presa usa un anillo que este al girar aumenta o disminuye la altura de la presa. No cuenta con botón de traba para el cambio de fresa, esta solo hay que sujetar el eje directamente con una pinza.